En el vídeo de hoy, solicitado por muchos de los que veis mis vídeos, vengo a hablaros de qué son las criptomonedas y qué tecnología hay detrás de ellas, explicado como siempre de manera sencilla. Había un tiempo donde era fácil contar con los dedos de una mano el número de criptomonedas que había, junto al Bitcoin. A fecha de hoy han crecido tanto en número que estamos por encima de las 5.000 criptomonedas. Las criptomonedas abarcan cada vez más y más noticias, entre otras cosas porque cada vez hay más gente apostando por ellas a nivel mundial y porque son precursoras a la hora de prescindir, efectivamente, a la hora de prescindir de intermediarios, así como de autoridades centrales a la hora de procesar las transacciones, como pudieran ser las entidades bancarias y otro tipo de empresas. Repito, aquí en las criptomonedas se prescinde de este tipo de entidades. Una puntualización que te traslado desde ya, antes de comenzar con las explicaciones. Una criptomoneda es una moneda virtual, es decir, está dentro de esta categoría. Y a su vez, una moneda virtual está dentro de la categoría de monedas digitales. Pero no a la inversa. Una moneda digital no siempre es una moneda virtual. Abarca más que eso. Ni una moneda virtual será siempre una criptomoneda. No olvides suscribirte dándole a la campanita para formar parte de esta gran comunidad que va en aumento de manera exponencial. Y así estará al tanto de cuando salga nuevos vídeos. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no. Y si decides que te gusta este vídeo, dale al like cuando hayas visto completa o parcialmente el vídeo. Podría pedirte el like desde ya mismo, pero por supuesto que tampoco es cuestión de estar pidiendo por pedir. Dale al like si te gusta este vídeo. Y si no le das, pues no pasa nada. Dicho esto, comenzamos. Al lío. ¿Qué son las criptomonedas? A la vez que te voy trasladando, te voy dando la definición, te pondré aquí a un lado las palabras claves de la misma. Es decir, palabras clave, palabras concretas con las que quiero que te quedes. Bueno, pues las criptomonedas son monedas electrónicas, monedas virtuales y monedas digitales. Es decir, una unidad de una criptomoneda es en esencia código fuente. Código fuente con el que se ha formado o creado o desarrollado un archivo que está encriptado. Y este archivo posee internamente una identificación única, un número de serie, simplificándolo e idealizándolo mucho, para que lo entiendas. Esta es la manera por la cual cada Bitcoin o Ethereum, por ejemplo, es único frente a otros. Aunque, y esto es importante, las criptomonedas son fraccionables. Es decir, que hay archivos que representan una parte, una fracción de una unidad de una criptomoneda. Por ejemplo, aquí en España y en Europa, un billete de 10 euros es único. ¿Por qué es único? Porque tiene un número de serie que no posee ningún otro billete. Estos 10 euros, a su vez, son fraccionables. No es que rompas el billete en trozos, no. Sino que tú puedes tener dos billetes de 5 euros cada uno, y cada uno de ellos tendrá su propio número de serie. Son únicos, cada uno de ellos es una fracción de un billete de 10 euros. Pues con las criptomonedas, igual, lo mismo. Tú no tienes por qué comprar un Bitcoin, como mínimo, obligatoriamente, no. Por eso, repito, una de las características de las criptomonedas es que puedes comprar fracciones de un Bitcoin. Y cada fracción que tengas tendrá su propio número de serie internamente. Todo ello, repito, cifrado. Esto es en sí, y lo he dicho simplificándolo mucho, una criptomoneda. Mi intención no es prepararos para sacaros un máster en criptomonedas, no. Mi intención es que sepáis defenderos con esta tecnología. Son conocimientos básicos sobre el concepto. Hablando de activos digitales, aquí hablé, en este vídeo que te dejo aquí, hablé de los NFTs. No es lo mismo que una criptomoneda, pero son activos que se pueden adquirir con ellas. Sigo profundizando. ¿Dónde residen las criptomonedas? Para poder explicaros la gestión que se realiza con las criptomonedas, necesitáis saber dónde residen, por dónde se mueven. Es decir, dónde están y cómo se almacenan. Escucharéis mucho hablar del blockchain, de la tecnología blockchain, porque la gran mayoría de las criptomonedas emplean esa tecnología. De este concepto, de esta tecnología del blockchain, ya hablé en este vídeo, donde te lo explico de manera muy, muy sencilla. Es importante que hayas visto el vídeo, salvo que ya tengas conocimientos suficientes sobre qué es el blockchain. De esta manera, no alargo la duración de este vídeo explicándolo nuevamente. Pero básicamente, el blockchain para las criptomonedas es como una base de datos, compartida a nivel mundial y cifrada. Vamos a ver, te lo voy a explicar todo con una semejanza en el mundo físico, para que lo entiendas, para que entiendas cómo se mueven las criptomonedas sobre el blockchain. ¿Recuerdas que en algunas películas aparecen ciertos bancos o entidades bancarias que tienen salas repletas de cajas de seguridad, en las cuales puedes almacenar cosas de valor, joyas, dinero, diferentes pasaportes, cuando se trata de un espía, etcétera? Es decir, son cajas las cuales tienen una cerradura que sólo el que posee la llave correspondiente podrá abrirla para introducir o extraer cosas de esa caja. Habrá ocasiones que cuando acudas a por tu caja, la extraerán físicamente del hueco y te la llevarán a una sala privada donde podrás abrirla con tranquilidad y con total privacidad. Si has visto la primera película de Jason Bourne, sabrás de lo que te estoy hablando. Todo el mundo que accede a ese cuarto puede ver las cajas que hay de seguridad por fuera y su numeración, pero nadie, nadie puede abrir ninguna caja sin la llave correspondiente. ¿Qué similitud tiene esto con las blockchain de criptomonedas? Primero, que la sala sería la blockchain, pero que en vez de estar en una ubicación geográfica concreta, está replicada en todos los nodos o en todos los sistemas que forman parte de la blockchain a nivel mundial. Segundo, que la sala, la sala de seguridad o esa blockchain, sólo alberga un tipo de criptomoneda. Es decir, que cada moneda tendría su blockchain o su sala de seguridad. Tercero, que el hecho de que alguien meta o saque algo de una caja se denomina transacción. En el blockchain, adquirir o vender una criptomoneda es una transacción, así como crear otra o poner en circulación otra moneda en el mercado. Las transacciones en el blockchain suelen agruparse en un bloque, ¿vale? Se meten todas en un bloque y es el bloque el que se introduce en la blockchain, de ahí su nombre. Cuarto, que una vez realizada esa transacción, sólo el que posea la llave de la caja de seguridad podrá realizar la gestión que quiera con lo que hay dentro de ella. Es decir, o mantiene lo que hay dentro o lo vende y lo extrae. En el blockchain sería la clave privada, que sólo la posee su dueño, la que se asemejaría a la llave física que abre la caja de seguridad. Quinto, esto no suele ocurrir en el mundo físico, pero imagina que todo lo que ocurriese en la sala con las cajas de seguridad se pudiera ver y se pudiera auditar y verificar en el momento por todas las personas que participan en esa sala, estén donde estén a nivel mundial. Es decir, que todo lo que ocurre en el blockchain, hablando ya del mundo digital, está siendo replicado en todos los nodos a nivel mundial. Es auditado, supervisado y controlado por todos o la mayoría de los sistemas que participan en esa blockchain. Una vez verificada esa transacción, habiéndole dado su visto bueno a la gran mayoría de sistemas que conforman esa blockchain, entonces y sólo entonces se validará junto a otras transacciones para que el bloque correspondiente se introduzca en la blockchain. Por ejemplo, si una persona adquiere 10 bitcoins, es decir, cuando alguien compra criptomonedas, las transacciones de compra y venta son verificadas por la red blockchain. Repito, las transacciones son verificadas. Los usuarios con sus sistemas, que forman parte de la blockchain, verificarán que hay un vendedor que está llevando a cabo una transacción de extracción de criptomonedas y que estas criptomonedas ahora se adquieren por otra persona, en forma de otra transacción. Y vuelvo a matizarlo. Aunque todos los nodos o sistemas participantes en el blockchain comprueben que se ha realizado la transacción, así como su verificación previa para su registro dentro de un bloque y de la blockchain, sólo el propietario poseedor de la criptomoneda, de la clave privada para ella, puede acceder a ella para hacer gestiones con ella, lógicamente. Si te estás preguntando, ¿hay criptomonedas, Alberto, que no residan en una blockchain? Sí, como por ejemplo la criptomoneda Iota, por ponerte un ejemplo, pero en su gran mayoría todas residen sobre la red y la tecnología blockchain. Pero vamos, a fecha de este vídeo, quizás en el futuro no sea así. Otra matización, las criptomonedas no son monedas que se basen en la confianza, sino en las pruebas criptográficas, tal y como dijo en su día el creador del Bitcoin. Y de lo que es la criptografía, criptología y criptoanálisis, ya hablé en el vídeo que te dejo aquí. Lo explico de manera sencilla, no te lo pierdas. También te recuerdo que ya hablé de qué es el hash en criptografía, funciones empleadas para chequear, por ejemplo, la integridad de datos, como ocurre con las criptomonedas también. Aquí te dejo el vídeo que hice al respecto, cuyo concepto es muy importante para el mundo de las criptomonedas si te vas a adentrar en ello. Al contrario que las divisas, como el euro o el dólar, para las criptomonedas no hay una autoridad central que controle o gestione el valor de estas. Ni hay autoridad central ni hay intermediarios. Las transacciones se realizan entre dos puntos, entre dos personas, peer-to-peer. Y aunque la transacción se produzca entre dos personas, emisor y receptor de la criptomoneda, la verificación y registro definitivo de esa transacción recae en toda la red que conforma la blockchain de cada criptomoneda. Y para finalizar la definición, sí, aún proseguía con ella, quiero indicarte que con las criptomonedas el valor de estas se va modificando y redistribuyendo de manera descentralizada, según la oferta y la demanda, a través de los usuarios que forman parte de la red de esa criptomoneda. Ojo a lo que he dicho, de la red de esa criptomoneda en cuestión. Alberto, entonces, la gestión de las criptomonedas en el blockchain, al no realizarse ni centralizarse en una entidad bancaria o en una corporación, ¿cómo se realiza? Pues lo he dicho previamente, son los usuarios que pertenecen y conforman esa blockchain de esa criptomoneda quienes, a través de un software específico, procesan esos bloques de transacciones, empleando la potencia de sus sistemas o nodos. Ojo, porque esto consume muchísima energía. Y por supuesto, por participar como nodo, al verificar transacciones, habrá ocasiones, no siempre, en las que estos usuarios serán compensados con criptomonedas, aumentando el número de estas en circulación. Y así, queridos amigos y amigas, es como se crean y aparecen más y más criptomonedas como el Bitcoin, el ciclo de la vida de la criptomoneda. Pero tranquilos, porque esto lo explico en el siguiente vídeo, ¿cómo se verifican las transacciones? Si te estás preguntando cómo hacen los nodos y el blockchain para verificar y chequear las transacciones con criptomonedas, pues lo hacen mediante protocolos, ciertos protocolos como el POU y el POS. POU son las siglas de Proof of Work, prueba de trabajo, y POS son las siglas de Proof of Stake, prueba de participación. No voy a entrar en detalle en estos protocolos y en este vídeo, ya que lo hago en el siguiente, pero que sepas que son protocolos, técnicas de verificación de las transacciones, y cada criptomoneda puede emplear uno de estos dos protocolos. ¿Qué características tienen las criptomonedas? Aunque ya te he hablado de muchas de ellas. Pues prácticamente casi las mismas que las divisas de toda vida. Son fungibles, es decir, se pueden devaluar con el tiempo. Son divisibles, es decir, no es obligatorio, como ya te he mencionado antes, adquirir una unidad completa del Bitcoin o del Ethereum, por nombrar una criptomoneda, sino que se puede adquirir una fracción de una unidad de un Bitcoin, por ejemplo. Son limitadas en número las criptomonedas. Por ejemplo, el Bitcoin solo podrá llegar a los 21 millones de unidades. Ethereum tiene un límite anual de 18 millones, etc. ¿Y son portables? Poco más que decir, sabiendo que son digitales y que puedes llevar tu saldo en una billetera electrónica. La idea de sus creadores, y muchos de sus usuarios, es que con ellas se puedan comprar y pagar bienes y servicios, o como reserva de valor y ahorro. Aunque a fecha de este vídeo, el avance en este sentido sigue siendo lento. Existe la posibilidad de adquisición de bienes y servicios, pero no es tan muy extendido aún, a fecha de este vídeo, repito, a lo largo y ancho de este mundo. Hablemos ahora de las categorías, para finalizar, de las criptomonedas. Las criptomonedas, a partir de la red y tecnología blockchain, se pueden dividir en diferentes categorías. Si haces una consulta en un buscador en internet, hay artículos que las dividen en cierto número de categorías, otras en otro número diferente de categorías, etc. En mi caso, te voy a exponer tres categorías, como pueden ser la del Bitcoin, los altcoins y los tokens. Solo comentaré lo básico sobre estas categorías para no complicar ni alargar más el vídeo. Lo justo para que puedas defenderte en este mundillo. La primera categoría sería la del Bitcoin. Es una categoría y es una criptomoneda en sí también. De hecho, este, BTC, sería su ticker en el mercado de criptomonedas. Como particularidad, decirte que el desarrollo de Bitcoin es de código abierto, por lo que tú, sí, tú, puedes ver cómo está desarrollada esta criptodivisa, la tecnología que hay detrás, el código fuente. La segunda categoría de criptomonedas serían los altcoins. Hay miles de altcoins, más de 5.000 a fecha de este vídeo. Cabe destacar que la mayoría de estas criptomonedas son como los bitcoins, similares a la primera categoría, pero con ciertos cambios. En general, los altcoins residirán en su blockchain correspondiente, similar a la del Bitcoin, pero alterada, modificada. Es decir, que hay altcoins que han sido desarrollados partiendo del código fuente abierto del Bitcoin y desplegados, por lo tanto, en blockchains diferentes. Realizando ciertos cambios, en el código fuente se crea una nueva moneda digital con sus características particulares, su blockchain, etc. De ahí nace el concepto de forks o forking, que básicamente consiste en la modificación del código para desarrollar otra moneda nueva con la actualización necesaria del software o sin necesidad de ello. Pero dejemos esto para otro vídeo, que me lío y no paro. En definitiva, de ahí viene el nombre de los altcoins, por ser monedas alternativas o versiones alternativas al Bitcoin. Altcoin. Ejemplos de criptomonedas altcoins. Tienes Ethereum, Ripple, muy empleado por entidades bancarias, Tether o Tether, según se pronuncie, Litecoin, NEO, etc. Comentarte como curiosidad que Ethereum, por ejemplo, no fue inicialmente creada como criptomoneda, sino como una plataforma para el desarrollo de aplicaciones sobre blockchain. Este tipo de entornos de desarrollo sobre blockchain son los precursores del despliegue y ejecución, por ejemplo, de los smart contracts o contratos inteligentes. Aunque de los smart contracts ya hablo en otro vídeo. Pero ya te adelanto que con los smart contracts puedes vender una casa sin intermediarios. Vender electricidad también, sin intermediarios entre el vendedor y comprador, etc. Como en los contratos inteligentes puede haber un activo digital que represente inequívocamente un valor, sea electricidad, sea una casa en concreto, etc. Es aquí cuando lo enlazo y te presento la tercera categoría, la de los tokens dentro de las criptomonedas. Los tokens se tratan de una representación. Esta palabra es importante. Se trata de una representación de un activo. Este token reside en la blockchain. De esto, de los tokens, ya hablé en el vídeo que hice de los NFTs y que te dejé antes aquí arriba. En serio te lo digo. Lo guardaría para verlo luego y aclararte ciertos conceptos sobre ello. Un token fuera del mundo de las criptomonedas, repito, fuera del mundo de las criptomonedas, puede ser una ficha de un casino, puede ser la tarjeta de la habitación de un hotel, vales o tickets que reemplazan al dinero fiduciario, etc. Es decir, estos tokens tienen lugar en un entorno donde todas las partes acuerdan el valor, el uso y el intercambio. ¿Qué diferencia este tipo de tokens con respecto de los tokens criptográficos dentro del ecosistema de las criptomonedas? Pues que en teoría, los tokens criptográficos son imposibles de falsificar al residir en una blockchain. Y se emplean a través de aplicaciones denominadas de apps. Estas, las de apps, son aplicaciones que se crean, por ejemplo, a través del entorno de desarrollo de Ethereum que acabo de mencionar hace un momento. No me refiero a la criptomoneda de Ethereum, sino a su plataforma para el desarrollo de aplicaciones en la blockchain de Ethereum. Estas aplicaciones, como ya he mencionado, se pueden desarrollar para emplear smart contracts. Por ejemplo, los smart contracts pueden emplear tokens criptográficos y todo finalmente reside y funciona gracias a la tecnología blockchain. En este caso, en el blockchain de Ethereum, por seguir con el ejemplo. Por eso, a través de estas de apps, puedes adquirir productos o servicios, o los famosos NFT's. Y hasta aquí mi humilde y espero que sencilla explicación y aportación sobre las criptomonedas. Me he saltado muchas de las complejidades técnicas que existen en este mundo, pero a partir de lo que te he explicado, valorarás si quieres adentrarte más o menos en este mundo. Ya que quizás sea suficiente con lo que te he explicado, o no. No dudes que publicaré más vídeos al respecto. De hecho, en el siguiente vídeo hablo de la minería de criptomonedas. Por eso te animo a que me traslades comentarios, preguntas o sugerencias al respecto, aquí abajo, en los comentarios. Y si has disfrutado o aprendido con el vídeo, con este vídeo de hoy, no dudes en darme un like. Lo cual te lo agradeceré muchísimo, ya que me muestra tu apoyo o interés para seguir haciendo vídeos así. Y que pueda enseñarte y explicarte más y más cosas sobre la tecnología y la ciberseguridad de manera gratuita. Y si encima ya te suscribes, sería la leche. Y no olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chau!